El Kraken, un pulpo gigante. Mitología, realidad, o ficción. ¡Empezamos! Bien, aquí estamos un día más en Crónicas del Planeta. Este vídeo se le dedico a un suscriptor, ya que hice un vídeo corto sobre el Kraken y hay un suscriptor que me dijo que quería saber más detalles, más información sobre el Kraken. Pues aquí traigo un reportaje que he hecho sobre esta criatura, este monstruo marino. Y antes de pasaros con el mini documental que os he preparado, vamos a hablar un poco sobre el Kraken. El Kraken nos lo han pintado durante siglos, en la mitología escandinava concretamente, como un pulpo gigantesco, un mar gigantesco. Yo diría más que un pulpo, porque todas las imágenes que hemos visto durante años se parece más a un pulpo. Pero la mitología es mágica. ¿Por qué? Porque en el siglo XII, también en el siglo XV, pescadores decían que estaban en plena faena y de repente veían un monstruo salir del agua y emerger del océano de la nada con sus tentáculos y hundir un barco. Y bueno, ahí supuestamente esto es mitología, es un ser legendario. Pero ¿qué hay de todos los relatos, todas las leyendas que hay sobre este monstruo? Cabe recordar que por ejemplo, en los biólogos marinos dicen que un calamar gigante, adulto, un ejemplar adulto, puede llegar a 14 metros de longitud. Claro, en eso podemos basarnos que en aquellas épocas, si veían un monstruo así con tentáculos, podría ser un calamar gigante. ¿Quién sabe? Esto es lo que me encanta a mí de la historia, de la mitología, que esto es mágico. Al final, nos queda nuestra imaginación, nuestra propia creencia, y uno de los culpables de que todavía tengamos estas criaturas presentes es el cine. Me estoy acordando así, a bote pronto, la saga de películas de Piratas del Caribe. Fijaros cómo el director, que será, yo soy igual de friki que el director de Piratas del Caribe, pero mirad cómo metió al Kraken en la película. Al final, sigue presente hoy en día. Os he preparado este mini documental sobre el Kraken y al final del vídeo vamos a debatir un poco todo esto de este pulpo gigantesco. El Kraken es una criatura legendaria que ha aparecido en las antiguas leyendas marinas de diferentes culturas. En la mitología escandinava, el Kraken era conocido como un monstruo marino de proporciones gigantescas. Según los relatos, podía levantar barcos con facilidad y hundirlos en las profundidades. Estas historias se transmitieron oralmente a través de los marineros y pescadores, quienes creían en la existencia real de esta temible bestia. El Kraken es descrito como una criatura marina colosal, con tentáculos largos y poderosos. Según los relatos, sus tentáculos eran capaces de envolver y aplastar barcos, causando estragos en la tripulación y en la nave. Algunos testimonios hablan de su enorme tamaño, comparándolo con una isla flotante o incluso con una montaña en el agua. Además, se dice que su piel era impenetrable y que poseía una fuerza sobrenatural. A lo largo de la historia se han compartido numerosas historias de encuentros con el Kraken. Los relatos de marineros y exploradores hablan de enfrentamientos aterradores con esta criatura marina. Se dice que sus tentáculos aparecían de repente, envolviendo los barcos y arrastrándolo hacia las profundidades. Estos encuentros dejaron una impresión duradera en la cultura marítima y se transmitieron de generación en generación. Aunque el Kraken se considera una criatura legendaria, ha habido intentos de encontrar explicaciones científicas y criptozoológicas para su existencia. Algunos sugieren que los relatos del Kraken podían haberse basado en avistamientos de calamares gigantes y pulpos de gran tamaño. De hecho, se han descubierto ejemplares de calamares gigantes que alcanzaban tamaños impresionantes y tienen tentáculos poderosos. Estos hallazgos han llevado a especulaciones sobre si alguna vez existió una criatura similar al Kraken. El Kraken ha dejado una huella significativa en la cultura popular. Ha sido representado en películas, libros y juegos y se ha convertido en un símbolo icónico de las leyendas marinas. En la literatura encontramos referencias al Kraken en obras clásicas como 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Además, su imagen aterradora y su misterio han inspirado a artistas visuales y creadores de contenido a lo largo de los años, convirtiéndose en un elemento recurrente en películas de aventuras marítimas y en la cultura popular contemporánea. La leyenda del Kraken sigue fascinando a las personas hasta el día de hoy. Su poderío y su apariencia aterradora han cautivado la imaginación de generaciones y continúa siendo un tema recurrente en la cultura popular. Aunque no hay pruebas concretas de su existencia, el Kraken ha dejado una huella duradera en la mitología marina y ha inspirado numerosas obras de arte y narrativas a lo largo de los siglos. Bueno, ¿qué os parece el Kraken? Sinceramente, el Kraken es fantástico. A mí, antes de empezar yo en YouTube, yo leía mucho sobre mitología, sobre seres legendarios y el Kraken, al final, es impresionante, pero sí que es verdad que lo de los pescadores y todo eso podía ser calamares gigantes. Es que tampoco lo sabemos. Siempre se dice que son leyendas y ahí quedan, pero tampoco lo... nunca lo sabremos, la verdad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que el Kraken verdaderamente existió? ¿O que simplemente es imaginación? También cabe recordar que en los océanos de nuestro planeta sabemos muy poco de las profundidades. Concretamente, las fosas marianas, por ejemplo, sabemos poquísimo de lo que hay ahí abajo. Hemos viajado unas pocas veces y no tenemos apenas datos de allí. Concretamente, en la Tierra, podemos decir que está prácticamente todo explorado, pero abajo poco sabemos. Esto es igual que cuando os hablé del megalodón en otro vídeo. Al final, la teoría del megalodón, ¿existe o no existe? ¿Quién sabe? Pues el Kraken, ¿hay una criatura ahí abajo? No sabemos. Dejadme en los comentarios qué opináis y ya os traeré más vídeos de mitología porque veo que os gustan y la verdad que a mí me fascina hablar de ello. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias. Chau. Chau.